Hola amigos, nuevo abono orgánico y nueva plantita para el canal, vamos a descubrirlos. Antes de continuar no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales. Vean este potente abono orgánico y este hermoso clavel, tiene muchos botones y lo vamos a poner más bello, fuerte y florecido. Este abono a base de potasio y calcio lo aplicaremos siempre a los lados de las plantas e inmediatamente lo enterraremos para no provocar llegada de insectos ni de ninguna otra plaga. Les aseguro que nuestras plantas se pondrán espectaculares y con bellos colores. Ahora sí, veamos de qué está hecho nuestro abono casero. Pues trabajaremos con dos cáscaras de naranja. Una cáscara de pepino. Y cáscaras de tres huevos. Todo esto lo licuaremos con un litro de agua y ya. Listo, nuestro potente abono lleno de calcio y potasio lo tenemos listo para aplicar en nuestras plantas. Este abono lo podemos aplicar cada mes sin problema y además aprovecharemos que el olor de la naranja ahuyenta a los gatos de nuestras plantas. Aquí tengo mis otras super plantitas. Todas las mantengo solo a base de abonos orgánicos y serán nuestros próximos videos. Aquí tengo la planta de limón, las maripositas y esta hermosa plantita llamada perrito. Espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales. Hasta la próxima.